... Hay una situación de verdad compleja. Suponiendo que ningún consejero se fuera a la contraria de los tribunales a impugnar los acuerdos que se han adoptado, estando lo intendente en un cargo que ya la Constitución lo sacó. Ese vacío, esa situación de incerteza jurídica es importante resolverla. Tú te encuentras permanentemente con una muralla. Y esto, Jorge y Manuel lo saben, siempre se contamina por el tema electoral. A nosotros, los legisladores, en los debates que hemos tenido en las comisiones, siempre nos han dicho, mire, si ustedes son elegidos popularmente y siguen administrando proyectos o proyectos, se convierte en una amenaza para nosotros y el día de mañana nada les impide ser candidato a algo. La descentralización exige participación ciudadana, exige comprensión y control democrático de lo que eso significa. La pregunta es, ¿a la gente de las regiones nos interesa tener mayor poder, mayor control respecto de nuestro futuro, mayor participación? Ese es un tema más complejo que tiene que ver con la forma de Estado, la forma como nos organizamos. Recordemos que nuestra división en regiones es una división bastante antigua, ya por el año 1974, la Conara, y que tenía otro efecto, y además en otro país, con otras condiciones, el mundo ha cambiado bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!